Saludos agricultores, soy David87gamer y esto es Farming Simulator 22, bienvenidos un día más a Lanzo Fitali. Bueno amigos, pues después de dos semanas sin poder subir ningún vídeo, bueno, el motivo ya lo sabéis, tuve una niña y bueno, subí la publicación a la comunidad, así que bueno, para que no lo sepa o que no se haya enterado, nomás que os paséis por mi comunidad y lo veis ahí la noticia y si no, bueno, pues os lo digo, vale, he tenido una niña y ahora, bueno, pues me ha robado todo el tiempo que tengo, es para ella y solamente podré grabar cuando me dejen o cuando tenga tiempo y ganas amigos. Pero bueno, aquí estamos, un nuevo capítulo y vamos a ello, vamos, tengo por aquí cositas pendientes por hacer, así que bueno, vamos a trasladarnos a, bueno, un tractor que tengo en el campo este de hierba, vamos a ver, este es. Tengo, bueno, como veis, vale, el cultivador, que me falta esto poquito de cultivar, así que vamos a ello, vamos a arrancar y vamos a empezar, vamos a empezar con esto, venga, vamos a bajar el cultivador y venga. Ya me hice todo el campo, excepto, excepto esto, claro. Quería, quería hacerlo, bueno, pues con todos vosotros por hacer algo en el capítulo. Bueno, os recuerdo que quería plantar, en vez de hierba, quería plantar alfalfa en este campo, pero todavía no estamos en época de siembra de la alfalfa. Entonces, bueno, pues seguramente me toque, bueno, pues esperar, ¿vale? De momento no tengo problema porque tengo hierba de sobra, las ovejas están a tope de hierba y, bueno, aún así en el silo tengo todavía creo que cerca de 40.000 litros de hierba para ir echándolas poco a poco. Y, bueno, os preguntaréis si por qué, bueno, ha grabado primero Land of Italy y no My Pool Far, que es la otra serie que tengo. Bueno, pues precisamente porque, a ver, este mapa me está gustando bastante y creo que, bueno, pues, creo que puede gustar más esta serie que la otra. Por lo menos yo me divierto más porque, bueno, el mapa está bastante mejor hecho. Precisamente por eso, por lo que me he decidido a grabar primero, bueno, pues un capítulo de esta serie y no de la otra. Que, por cierto, si... Igualmente, ¿vale? Os lo pongo por aquí arriba para que os paséis por la otra serie que también está muy chula, la de My Pool Farm, así que... Para que lo tengáis en cuenta, amigos. Y, bueno, y mi intención es, bueno, pues no cerrar el canal completamente, es ir subiendo algún vídeo que otro cuando pueda. Así que, bueno, pues mientras que pueda, amigos, ya, bueno, iré subiendo algún vídeo. A lo mejor un vídeo por semana o dos vídeos por semana. O a lo mejor habrá semanas que no pueda grabar y no haya ningún vídeo. La verdad que lo siento, lo siento mucho, pero bueno. Venga, que ahí no me queda nada. Y nos vamos a hacer otra cosita. Bueno, esto que estamos pasando no os he dicho nada, pero bueno, a simple vista, ya sabéis que es cal. Vale, ya, yo, fuera de cámara, me hice el campo este, me lo calcifiqué y, bueno, pues como veis, también prácticamente lo labré ya el campo. Ah, vamos a poner el HUD que no lo he puesto. Bueno, son casi las dos de la tarde de septiembre. Vamos a pasar esto por ahí y lo tenemos, ¿vale? Y nos iremos a hacer otra cosita. Bueno, vamos a subir y vamos a plegar. Ahí está. Vale, amigos, bueno, con respecto a la fábrica, tengo ya, bueno, pues, producidos, bueno, pues, creo que cerca de 6.000 litros de harina en total. Bueno, básicamente unos 6 palés, ¿vale? Cada palé 1.000 litros, supongamos, que no lo sé más o menos cuánto, de cuántos serán los palés, pero bueno, unos 6.000 litros, ¿vale? De harina. Bueno, ¿qué pasa con esto, vale? Que la siguiente fábrica a comprar para poder producir harina sería, eh... No lo... Esperad un momento porque no me acuerdo cómo se llama, amigos, vamos a poner el mapa. Sé dónde está, ¿vale? Que es esta de aquí, que es la fábrica de pasta, esta, ¿vale? Con esta es la que utilizamos la harina producida, ¿vale? Bueno, pues, esta, amigos, me cuesta otros 200.000 euros, ¿vale? Cosa que no tengo. Aparte de que ahora mismo no lo tengo en sí conmigo, recordad que tenemos un préstamo, ¿vale? Que también os lo voy a enseñar, un préstamo que todavía nos queda por devolver, ¿veis? Y, como veis, 500.000 euros nos queda por devolver. Entonces, bueno, pues, como veis, estoy bastante al horno con el tema este porque me va a costar conseguir el dinero para poder comprarlo. Entonces, he pensado en que, de momento, para poder sacar dinero sería, bueno, pues, ir vendiendo la harina producida. Pero, claro, me diréis, es que sí, harina tienes lo que has conseguido de tus campos, pero ya no tienes más, correcto, ¿vale? Y con tratos de cosechar ya no me van a salir. Entonces, bueno, pues, he pensado o activar esta, ¿vale? El invernadero este, y ponerle, bueno, pues, trigo, cebada, avena, algo con lo que pueda llevar a... A... me saldrá... al invernadero, perdón, al invernadero, a la fábrica para que siga produciendo harina, o bien, ¿vale? Comprar trigo. ¿Y cómo compro trigo? Bueno, pues, eh... comprando comida para pollos, amigos. Comida para pollos sí que puedo comprar y... y es una... y eso no deja de ser trigo. Entonces, bueno, pues, podría... eh... si me sale a cuentas, ¿vale? Comprar comida para pollos y... eh... Y utilizarlo para... para llevarlo a nuestra fábrica y que siga produciendo harina. Bueno... Y yo no sé para qué paro el tractor... Antes de desenganchar la máquina. Bueno, vamos a... a venir por aquí. Y vamos a coger... El remolque que le tengo ahí aparcado. Ahí estamos. A ver, porque yo también es que soy la leche, ¿vale? El tengo aparcado aquí en mitad del camino. Venga, este que es todoterreno. El tractor. Venga, ahí. Vale, venga. Vamos a... a dejarlo ahí por el momento. Y vamos a trasladarnos al siguiente tractor, ¿vale? Que le tengo aquí, como veis, con el arado. En un campo... Que es el de... El contrato, ¿vale? Que veis arriba a la izquierda. El campo 6. Que tengo un 78% de completado del contrato. Así que... Vamos a terminarlo. Esto es lo mismo. Encendemos pirulos. Y bajamos... La herramienta. Y vamos a terminar esto. Y luego, amigos... Bueno, pues... Tengo el remolque preparado... Precisamente porque tenemos que ir a comprar a abono. Para abonar los campos. Vale, que es lo siguiente que... Que vamos a hacer. Venga, ahí. Vamos con esto. Como veis, ¿vale? Estoy dejando... Bueno, los trabajos a mayo terminar precisamente para... Para eso. Para hacerlo con todos vosotros. Ya que, bueno, pues... Eh... Aunque los campos no son muy grandes... Pero yo, mi herramienta... Bueno, pues... No es muy grande que digamos... Para hacer un contrato desde el principio. Entonces a lo mejor, pues... Para que no se vuelva demasiado aburrido... Hacemos un poquito... Hago un poquito fuera de cámara... Y luego grabando otro poquito. Me queda pendiente de irme a dar una vuelta a la zona esa, al descampado ese que veis justo ahí enfrente. Para mirar el tema de los coleccionables. Y... Y bueno, pues... Tenemos otro coleccionable, creo... Que tenemos que recoger justo ahí donde nuestra granja. Al lado de nuestra granja. Que, bueno, pues es otro riñirillo más que tenemos que ir consiguiendo. Que nos va a venir muy bien. Bueno. Es que me encanta, amigos, el mapa, eh. Me encanta el mapa. Mira, ¿veis? Bueno, pues el... El hombre este, el Marco Lencher, ¿vale? Pues me ha puesto el campo, pues un 10% de descuento... Por hacer un trabajito. Al igual que me lo puso en su día el campo que cosechamos el trigo. Veremos a ver ahora si me sale algún contrato de cosechar. Que no lo sé. O algún contrato por ahí que no sea de hierba. A ver si lo podemos hacer. Ahí estamos, amigos. Vale. Bueno. Vamos a plegar. Y vamos a acertar el contrato. Aquí está, ¿vale? Eh... 2.400 ya vamos a ganar. Así que vamos a conseguir. Ahí estamos. Y, bueno, como veis, bueno, pues no tengo nada. ¿Vale? Simplemente el empacado que no me interesa. Aunque sé que puede ser... Bueno, pues... Goloso. Porque, fijaos, mira. Estos son casi 11.000. Pero... Pero no porque son muy tediosos, amigos. Y menos para hacerlo fuera de cámara. Y luego, bueno, esto es suministro de transportes. No tengo nada de esto. Así que tampoco podría. ¿Vale? Así que, bueno. Eh... Vale. Vamos a poner el mapa. Aquí está. Sí. Vamos a venir a nuestros campos. Y vamos a venir a la parte del abonado. Vamos a desactivar todo esto. Vale. Y vamos a dejar solo el tema del abono. Y como veis, ¿vale? El campo 10 no tiene nada de abono. Habría que abonarlo. El campo 11 y el campo 8 están al 50%. ¿Vale? Entonces, bueno. Esta franjita de aquí fue... Probando herramientas. Pasé el rodillo de hierba. Y me hizo esto. ¿Vale? Pero... No lo tengáis en cuenta. ¿Vale? El campo en sí está abonado solo al 50%. Y este... Este es el de maíz. ¿Vale? Que nos queda por cosecharlo. En el día de mañana. Y luego este cachito de aquí. Que es el que tenemos detrás de nuestro... De nuestro invernadero. Perdón. De nuestro invernadero. De nuestra... Bueno. Nuestro cobertizo y demás. Bueno. Pues también... Está abonado al 100%. ¿Vale? Me quedaría dos campitos. Bueno. Perdón. Tres campitos de abonar. Entonces, bueno. Pues es por eso por lo que vamos a ir a comprar abono. El abono sólido es carillo. Pero es verdad que cunde mucho. Y bueno. Y aquí me falta de pasar el cultivador. Que... Bueno. Pues lo pasaré. ¿Vale? Antes de... A ver. ¿Me dejas pasar o no? Vamos a abrir por aquí. Ahí está. Vamos a abrir por aquí. Vamos a ver si lo recogí. Porque no tengo yo del todo seguro si lo recogí o no. Vamos a poner esta vista. Pues no, no lo recogí. ¿Vale? Vamos a recogerlo, amigos. ¿Vale? Vale. Hemos ganado 20.000 euros. Eh... Bueno. Que hayas encontrado el logo de Sukaz Farmer. ¿Vale? Bueno. Pues ahí está. 20.000 euros conseguidos. ¿Vale? Esto los iremos consiguiendo. ¿Coleccionables? No sé cuántos hay. No me acuerdo. Vamos a mirarlo ahora mismo. Eh... Aquí no es. A ver dónde era. ¿Dónde era? ¿Dónde era? Que ya no me acuerdo. Perfecto. Era en... Aquí. Vale. Eh... Coleccionables conseguidos. Uno de 20, amigos. Vale. Bueno, pues... Eso tenemos que hacer. ¿Vale? Uno de 20. Eh... Tenemos que conseguir 19 más. Que están repartidos por todo el mapa. Así que... Bueno. Pues habrá que buscarlos. Yo ya sé dónde está otro. Eh... De hecho, bueno. Lo voy a enseñar. ¿Vale? Eh... Aquí donde la fábrica de pasta. ¿Vale? Aquí hay otro. Acá hay otro. Eh... Cuando fui a mirarla para ver cuánto costaba. Y a ver... Eh... Bueno. Pues su producción y demás. Eh... Bueno. Estuve buscando por aquí. Y por aquí hay otro coleccionable. Así que, bueno. Iremos ya... Cuando nos toque ir a por él. Pero para que... Para que lo sepáis aquí. ¿Vale? Bueno. Vamos a venir por aquí. Vale. Y vamos a pasar por aquí. Bueno. El campo todavía no está nada trabajado. ¿Vale? Se puede pasar perfectamente. Y bueno. Y los pollos. Las gallinas. Pues tendrán que esperar un poquito más, amigos. Tengo otras prioridades. Que la verdad que creo que son más importantes. Así que... Bueno. Venga. Venga. Vamos ahí. Vamos a dejar la herramienta. Y vamos a apagar. Ahora sí. Venga. Nos volvemos a montar. En el Lambo. Y... Eh... Vamos a ver. A cuánto está. El... Bueno. Los sacos de... A ver. Primero. El saco de... Mira. Tengo por aquí trigo. ¿Vale? El saco de... De abono sólido. Vale. Que tenía por aquí. Creo que sacos grandes. Estos son de 2000 litros. Había por aquí esto. De 4000. Estos son semillas. Esto es sal. Que no lo quiero. Abono. Estos son 4000. Y me costaría 6100. No sé si hay algo más por aquí. Semillas. Piedras. No sé si hay por aquí. Y... Eh... Estos son 2000. Pero estos son casi 3000 euros. 2820. Creo que me sale mejor este. Eh... Este, 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 este de aquí. Que son 4000. 6000. Y son 6100. Y son 6100. 6100. Eh... Ahora, ¿dónde está? Aquí. Son... 2820. Sería... A ver, un momento, amigos. Calculador en mano. 2.820. 2.820. Por 2. Ah, bueno, mira. Me saldría, me saldría mejor este. Vale, este me saldría por 5640. Serían 4000 litros. Y luego este, son 4000 litros y me sale más caro. Vale, 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 vale. Pues cogería el fertilizante ese, porque luego por aquí... Avena, trigo, cal, semillas. Estos son 1000 litros, 1820. Que serían 1820 por 4. A ver, 1820 por 4. Va, no, no, 7280. Este se me va de... Se me va de presupuesto. Pues seríamos coger... Eh... Hemos dicho que el fertilizante este, ¿vale? Venga, vamos a cogerlo. Y vamos a coger... Estos serían 4000 litros. Que sería 5640. Vale, sería 8000 litros, ¿vale? Voy a ver con 8000 litros de momento cómo vamos. Vamos a cogerlo. Ahí está. Y la comida para los pollos, amigos. Por aquí no tengo nada. Lo único que tengo es este de aquí. Que sería, bueno, pues... ¡Fu! Sería, pues, a euro el litro. O sea, 600 euros, 600 litros. Sería por aquí. Sacos. Luego no sé si tengo por aquí palés. Palés. Semillas. Pienso, a ver, líquido, plantones. Por aquí no tengo nada. Abono líquido, abono sólido. Bueno, esto también sale caro. Álamo. Por aquí no, ¿no? No, por aquí no. Trigo, pero esto... Esto me sale más caro. Estos son 71 euros 50 litros. Esto me sale más caro. Semillas, abonador, acal, trigo. Estos son 1050. No, no, no. 1500. Esto me sale más caro también. Me sale más caro porque... Sí. Vale, pues yo creo que lo tengo. Vale. Sé que donde... Uy, va. Bueno, sé que lo tengo que comprar aquí. Vale. Así que, bueno, pues... Voy a recoger el abono. A ver. Ahí está. Voy a recoger el abono. Perfecto. Un poquito... A ver, porque la primera vez que me pongo en vista interior... Uy, va, que me voy. ¡Hola! Pues tengo el tractor un poco sucio, eh. Bueno, la primera vez que me pongo en vista interior... Se laguea bastante. Luego ya las siguientes veces no. Pero bueno. Vamos a ello. Vamos a recogerlo a la tienda. Y luego nos iremos hirviendo con nuestra... Bueno, nuestra esparcidora, ¿vale? Nuestra abonadora. Nos iremos hirviendo desde el silo. A ver, por aquí nadie. Venga. Ahí estamos. Ahí estamos. Vale. Y llegamos, pues. Bueno, y ahí veis, ¿vale? Ah, mira. Tengo por aquí otro saco de cal todavía. Ahí está. Ahí va. Ahí. Pues amigos, cuando lo tenga, estoy con vosotros. Vale, amigos. Pues lo tenemos ya y... Bueno. Creo yo que con 8.000 litros tendremos suficiente. Y si no, bueno, pues me tocará volver a venir. Evidentemente, ¿vale? No voy a dejar los campos a medias. Por suerte, ya os digo que solo tenemos un campo en el que no está nada abonado. El resto lo tenemos ya con una fase de abonado. Así que eso que ganamos. Bueno, aquí debería haber una línea discontinua para poder girar. Cosa que no hay. La línea discontinua está un poco más adelante. Pero nosotros hacemos la vista, guarda, amigos. Total, ya que nos pare la policía, nos haremos los locos. Y ya está, ¿no? Eh, no. Me iba a ir por ahí, pero no. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. Por aquí. Y lo descargamos aquí. Vale. Venga, ahí. Bueno, mientras tanto, nuestras ovejitas. Vamos a ver cómo van. ¿Vale? Van despacio, ¿vale? Pero, como veis, ¿vale? Ya me han producido 28 de lana, 28 litros de lana y 91 litros de leche de cabra. La leche de cabra se utiliza en la lechería para producir, bueno, pues, aparte de queso de cabra, también en este mapa existe la opción de leche pasteurizada. Así que, bueno, eso ya lo veremos, ¿vale? En su momento. Otra fábrica que también cuesta otro pastizal para poder comprar. Pero, bueno, que sepáis que ahí vamos, vamos muy bien. Están ya el 60% de salud. Reproducción, bueno, todavía no está en nada, pero porque no hemos pasado de día todavía, ¿vale? Estamos en el primer día todavía de juego. En el primero o en el segundo, ya no me acuerdo. Bueno, pero que... Bueno, pero las ovejas nos pusimos en el segundo día de juego. Vale, 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 vale. No he dicho nada, amigos. Bueno, pues, ya es que tengo que ir recordando yo poco a poco porque... Bueno, pues, como no juego mucho a este mapa, bueno, pues... Me pasa eso, ¿vale? Bueno, vamos a dejar esto aquí. Y vamos a... A dejar este por aquí. A ver. Ahí, bien juntito. Juntos, pero no revueltos, ¿vale? Así se suele decir. Ahí está. Y vamos a coger, mismamente. Bueno, pues ya que estamos con este, ¿vale? Vamos a coger la... La abonadora. Que la tenemos aquí. Y vamos a rellenarla. A ver. Un poquito más, un poquito más. Vale, la toca abrir. Iniciamos llenada. Cal, ¿no? Abono, sí. Y a tope, ¿vale? Los 3.200. Venga. Ya os digo. Y vamos a ver lo que cunde. Normalmente, ya os digo, el abono sólido cunde bastante más que la cal. Entonces, bueno, espero que con esto tengamos más que suficiente para parar nuestros campos. Aparte, ¿vale? El campo es estrecho, ¿vale? El ancho de trabajo de este es grande. Así que vamos a ver. Es grande. Creo yo que si no lo... Vale. Lo acorté, ¿vale? Pero lo puedo volver a... A ver. ¿Cómo era esto? Cambiar radio de trabajo. No, esto no era. Aquí. Ahí está, ¿vale? Vamos a poner el mapa otra vez. Vamos a quitar esto. Y venga. Ahí está. Bueno, amigos. Como veis... Vale. Estamos abonando. Y ya os digo, gracias al ancho de trabajo, bueno, pues estamos abarcando lo que es todo el campo, que me alegro. Luego, de todas formas, bueno, pues iremos el otro lado, que no lo tengo yo divisado. Bueno, pues iremos... Ahora iremos a dar la vuelta y veremos a ver lo que me queda por abonar, ¿vale? Vale. Vale, vamos a venir por aquí. Bueno, pues mira, me queda todavía esto. Esto poquito me ha quedado. Así que vamos a hacerlo. A ver, no tengo ya mucho. Y ahí... Vale, creo que lo tenemos. Creo que lo tenemos abonado. Ahí está, amigos, ¿vale? Tenemos el campo ya al 50%. Bueno, pues ya me quedarían. Este ya no lo puedo abonar. Pero este voy a ver si me dejan estos dos. Creo que sí. Este ya lo tendremos que abonar después de sembrar. Vamos a ver si este me deja... Me deja abonar. Vamos a venir. Ya que estamos aquí arriba. Vamos a venir hasta aquí. Vale. Y vamos a colocarnos aquí. Desde aquí más o menos, ¿no? Pues mira, sí que me deja, amigos. Sí que me deja. Bueno, pues ahora, lo dicho, ¿vale? Lo mismo. Ahí está. Ahí abonando. Ahí abonando. A ver, porque me estoy yendo. Vale, ahora por aquí. Y ya lo siguiente. Por aquí. Y bueno, como veis, ¿vale? He abonado ya dos campos y prácticamente hemos gastado, bueno, pues menos del 80%. Ya veis que el abono hunde bastante más que la cal. Bastante más. Vamos, con eso que hemos comprado, yo creo que vamos a tener bastante abono. Vale, amigos, lo tenemos. No sé si aquí... Esto es un camino. O no es un camino. Bueno, por aquí no es un camino. Así que, bueno, pues... Vamos a venir por aquí. Y ya estarían estos dos campos listos para sembrar. Este al 100% y el otro al 50%. Vamos a ver en el mapa. Ahí veis, ¿vale? 50% al 100%. Y que podríamos sembrar en el día de hoy colza o avena, ¿vale? Me interesa la avena para... Para producir... Bueno, en la fábrica, ¿vale? Para tener avena... Para la fábrica. Tengo estos dos campitos que seguramente planteemos avena. Y luego, bueno, pues también me queda de plantar trigo. Vale, y ahora, bueno, pues... Vamos a dejar este preparado. Aquí, ¿vale? Ahí está. Para abonar este. Y nos vamos a cambiar al tractor esto otra vez. Y vamos a activar el... Bueno, el invernadero. Bueno, para eso necesito rellenarlo con agua. Sé que voy a dar unos cuantos viajes. Pero, bueno, no me importa. Por lo menos... Dar... Eh... Yo qué sé, pues a lo mejor 3 o 4 viajes. Vale, lo tenemos ahora con agua. 6.000 litros. No tengo estiércol, no tengo semillas. Entonces, de momento, lo haremos solo con agua. Este invernadero se puede producir solo con agua. Sí que es verdad que la producción es bastante menos. Pero, bueno, por algo empezaremos, ¿vale, amigos? Y, a ver... ¿Por dónde es? Es por aquí. Eh, mira, aquí ya me deja. Así que vamos a... A descargarlo. Y, bueno, lo que va descargando... Vamos a meternos por aquí. Ahí está. Vamos a ver a la producción. Vale, a que me he ido por el sitio que no es. ¿Dónde estás que no te veo? ¿Dónde estás que no te veo? Me vas a hacer poner... ¿Y ahora aquí por qué no me deja pasar? ¿Se ha bogeado aquí? ¿No me deja pasar? Ah, vale, aquí. Me he ido... Vale. Ya sé dónde lo tengo. Entonces, bueno. No me deja pasar por entre los... Por las macetas, amigos. No sé, qué raro. Ah, aquí. Venga. Y, bueno. Eh... Me hace falta... Bueno, me hace falta. No puedo producir... Lo que yo quería haber producido. Pero, bueno. Puedo hacer... Eh... Bueno, las lechugas se pagan bien. O eso espero. Patata, girasol... Yo creo que entre estas tres cositas... Creo que lo que mejor se paga son las lechugas. Eh... Vamos a ver un momento aquí las estadísticas. A ver. Vamos a ver lechuga. Bueno, las lechugas... Mira. Bueno, 1641. Estaría bien. Vale. Los tomates menos. Y las fresas menos. Vale. Yo creo que vamos a plantar lechugas. Sí. Yo creo que vamos a plantar lechugas. Bueno, pues... Producción abiertas y lechugas. Vale. Operando. Y... Eh... Almacenando. Ahí está. Vale. Agua. 56.000 litros. ¿Y por qué me sale aquí 56.000 litros de agua si yo no he llenado agua en ningún otro sitio? Aquí tengo 4700... Sí, bueno, pero esto es de la bono que tenemos en el silo. Pero este agua... No sé de dónde puede ser, amigos. La verdad, yo no he llenado nada. Aquí. Y aquí en el silo... O sea, perdón. O sea, perdón. Aquí en el... Sí, aquí tenemos 36.000 litros de agua. Eh... No lo sé, amigos, por qué tengo este agua aquí, la verdad. No recuerdo en qué momento he traído aquí agua. No lo recuerdo, pero el caso es que tenemos aquí agua. Así que, bueno, pues... Mira, con eso me quedo. No voy a ir a por más agua. Pero, bueno, que sepáis que aquí ya tenemos ya las lechugas produciendo. Bueno, eh... No lo he probado todavía. Pero voy a dar otra oportunidad... Aquí al... Al remolque... A ver, eh... ¿Dónde está? Aquí, ¿vale? A este remolque de aquí. Bueno, este o este, ¿vale? Que son 18.000. Yo creo que este, que son 18.000 litros de agua. Eh... Yo creo que... Le voy a volver a dar una oportunidad a ver si me funciona. Aún así, bueno, este ya tiene más capacidad que el otro. Pero, bueno, puestos a utilizar, utilizaría este. A ver, en este mapa le tengo que dar una oportunidad. Eh... No lo he probado. Pero lo tendré que probar. Y si eso, bueno, pues lo cambio por el que tengo. Porque la verdad que la diferencia de... De litros... Es... Es abismal. Pero, bueno, en MyPoolFarm no me funcionaba. Me funcionaba mal. Así que aquí no lo sé, amigos. Bueno, vamos a ir... Aparcando otra vez esto. Vamos a dar aquí la vuelta. Aquí las ovejitas. Lindas ellas. A ver, aquí, así. Vale. Eh... Llenamos. Lo dejamos ya lleno. Vale, desenganchamos. Y vamos a apagar. Vamos a venir por aquí, a ver. Vale, ¿veis? Vale, ya me... Tenemos aquí ya el primer palé de... De... De lana. Que, por cierto, ya no lo puedo cargar. Ya tendré que venir aquí con... Con algo para poder cargarlo. Y bueno, la leche que se recoge por... Por este otro sitio. Aquí, amigos, ¿vale? Aquí vendríamos. No sé por qué parte... Con el camión. Y aquí también cargaríamos la leche. ¿Vale? Bueno. Vamos a venir aquí a nuestras ovejitas. Nuestras cabras. Y amigos. Vamos a ir dejando el capítulo por aquí. Así que, bueno, pues... Muchísimas gracias a todos por haberme acompañado. Lo que os digo siempre, ¿vale? Dejarme ese licazo, ¿vale? Y... Y muchísimas gracias por seguir ahí. Y seguir apoyándome. Pese a que no pueda subir todos los días vídeo. Compartid el vídeo. Recordad suscribiros al canal. Y como siempre, amigos. Como siempre, me despido de vosotros. Nos vemos.